Estudiar Ingeniería de Polímeros te abrirá las puertas para trabajar en una amplia gama de áreas laborales, desde la industria hasta la investigación y el desarrollo. Estas son algunas necesarias. Industria de la Salud. Tendrás la oportunidad de participar en la investigación y desarrollo de biomateriales para dispositivos médicos, como implantes, prótesis y equipos de diáclose. Industria de la Energía y Medio Ambiente. Podrás dedicarte al diseño de materiales poliméricos para aplicaciones en energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas, así como el desarrollo de soluciones para el reciclaje y la gestión de residuos, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental. Investigación y Desarrollo. También podrás incursionar en la investigación y desarrollo de nuevos materiales poliméricos y procesos de fabricación innovadores en universidades, centros de investigación y empresas de tecnología avanzada. Ahora que lo sabes, te invitamos este 14 de junio a la Ruta de Exit 2024. Aquí conocerás la carrera de Ingeniería de Poliméricos, una carrera única que solo ofrece la Universidad Exit en todo el país. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!